Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 8 del manga de Hunter x Hunter publicada en Argentina por Togashi Yoshihiro, el creador de Shushu Hakusho. Antes de que se rompiera el traste en el trono, había hecho esta gran serie legendaria y llegó a la Argentina en formato de Tankoban hace un par de años. Tenemos acá el tomito número 8 donde comienza la subasta y el arco de New York Shin. Tenemos en la portada a Killua, tenemos al líder de la araña que es un grupo de mercenarios que en japonés sería Jenny Ryodan que ha estado quitándole los ojos a la familia de Kurapika. Así que vayámonos derechito con esta historia y vemos como nos encontramos acá a una misteriosa predicadora con poderes también de Nen en la portada interna. Comencemos entonces con este arquito, el volumen número 8 de Hunter x Hunter. Tenemos a Gon que se volvió cazador profesional para buscar a su viejo. A Killua que viene de una familia de asesinos pero él ya no quiere ser tan asesino y quiere ser amigo de Gon. A Kurapika que va a meterse en el mercado negro para buscar los ojos de su tribu robada. Y a Leorio que va a buscar platita para volverse doctor y ayudar a los que no tienen plata. Mientras que está el peligroso Isoca que se volvió cazador al igual que ellos pero él solamente quiere aniquilar a la gente poderosa. Y es así que va a dejar que Gon crezca para aniquilarlo a su gusto. Bastante siniestro. Después tenemos los capítulos 64 hasta el 73 en este octavo tomazo comienza la subasta. Capítulo 64 de Regreso a Casa vamos a ver que llegaron a la isla ballena de donde está la tía de Gon. Gon, claro que sí. Y él junto con Killua van a descansar un poquito mientras deciden qué hacer. A lo que vamos a ver que por un lado Gon le tiene aprecio a su tía más que a su vieja, más que a su viejo. Pero aún así está intrigado por saber dónde está el viejo, quién es y por qué lo abandonó. ¿Cuál habrá sido su gran motivo? Pero a la tía la tiene una estima súper alta. Cosa que Killua no entiende mucho ya que en su familia siempre lo maltrataron. Sin embargo, una vez que Gon se vuelva cazador, la tía tenía que darle un objeto que le dejó su propio viejo. Una caja misteriosa para que haga un super unboxing, claro que sí. Acá tenemos palabras del autor que nos habla sobre su viaje a Egipto. Ah, un montón de quejas sobre ser japonés y sobre las pirámides que pudo visitar y los lugares que no. Vemos en el siguiente capítulo acerca de Shin cómo es que la tía le contó un par de cositas sobre la juventud. Cómo lo conoció a Shin cuando eran chicos y cómo es que ambos eran primetes, eran primos muy cercanos. Sin embargo, Shin después de los 12 años se volvería cazador. Se alejaría de ellos y solamente regresaría 10 años después, con un bebé a cuestas, sin decirle nada de nada de lo que le pasó a la mamá. Vamos a ver entonces qué. ¡Pobrecito Don! Junto con Killua va a tratar de abrir esta caja con los poderes del Nen. Y gracias a eso va a descubrir un par de objetos guardaditos. Acá tenemos por ejemplo un par de protecciones hechas con escrituras de Nen para que nadie lo pudiese abrir. Y una caja ahí adentro que solamente puede abrirse con la tarjeta de cazador. La cual incluye una memory card para una consola de videojuegos. Un anillo encriptado que no se sabe qué va a ser de utilidad. Y una cinta de cassettes. Lo primero que hacen es poner la cinta. Y acá tenemos más palabras del autor sobre su viaje a Egipto. En el capítulo Cassette vamos a ver que se escucha la voz del papá de Gon. Dice, che, ¿me querés conocer? Te voy a dar un minuto para que apagues esto o te vayas. Ah, sí que te quedaste esperando. Bueno, la verdad es que yo soy un tipo muy egoísta. La verdad yo me fui. Sin importar que vos fueras un bebé. Porque ese es quien soy yo. Un tipo que le gusta sentarse encima de un sapo. Que está encima de un dragón de sapos. Como que el tipo es un super aventurero. Y que en realidad no lo quiere ver a Gon. Pero si Gon está dispuesto a ir a buscarlo. No se lo va a impedir. Aunque va a tratar de escapar si se entera. Así que lo indaga. Lo invita a que lo vaya a buscar con todos estos objetos. Y si quiere escuchar información sobre su mamá. Tiene que seguir escuchando el cassette. Y es en este momento en el que Gon corta la cinta. Porque para él su tía es su mamá. Lo que no sabía es que esta cinta tenía un hechizo en él. Que hace que se borre por completo toda la info si este es parado. Así que sin esa información. Con el cassette ya todo borrado. Lo único que les queda en la caja. Es una memory card y un anillo de poder. Ahí el autor no sigue hablando sobre su viaje sete en Egipto. Al final parece que hizo el viaje de los Shodostars directamente. En el 7 capítulo de la mansión del coleccionista de cuerpos. Vamos a ver. Cómo es que Kura Pika sigue su camino. Kura Pika que no podía aprender Nen. Hasta que fue a buscar a un especialista. Y descubrió que él tiene un don de Nen especial. Heredado de su familia. Que le da cadenas poderosas con diferentes habilidades. Se oí a una. Va a ir a buscar trabajo en el submundo. En el mundo de Lampa. Para poder acercarse a los coleccionistas de partes de cuerpos. Para poder obtener los ojos de su tribu. Es así que le hacen acá una pequeña prueba letal. Donde primero tienen que buscar cada uno objetos raros de una lista. Para su empleador. Y una vez que regresen. Van a poder ser testeados. Sin embargo. Dentro de la mansión de la prueba. Los van a empezar a atacar sin parar para querer aniquilarlos. Sin embargo Kura Pika se protege con las cadenas. Kura Pika ataca a todos estos hombres o hombras armados. Y se da cuenta de que ha sido toda una trampa de uno de sus compañeros. Una vez que los detienen. Vamos a ver como todos los compañeros. Utilizan diferentes habilidades de Nen. Bien turbinas para saber la identidad del traidor. Y de los traidores que están en esa misma sala. Hay uno que por ejemplo tiene el hechizo de Oh. Para que le diga toda la verdad con un beso instantáneo. Para que le obedezca con de todo. Y acá tenemos más información sobre ilustraciones para cartas. Al autor le hubiese gustado crear un juego de cartas de monstruos. Acá nos cuentan guiño guiño. En su juventud. En el siguiente capítulo vamos a ver como. Goni Kura Pika. Va. Goni Kura Pika. Van a buscar una computadora para poder googlear. Donde conseguir la consola de esa memory card. Y que información tiene adentro. Y se van a encontrar con la Joy Station. Una consola legendaria que. Ha tenido muchos. Pero muchos juegos. Que solamente sirven para los cazadores. Vamos a ver que si. Va. La consola es la normal. Es la que es el objeto normal. Pero hay un juego llamado Great Island. Ese juego cuesta una barbaridad. Una locura. Una millonada. Y solamente hay 100 ejemplares a la venta en todo el mundo. Mirá la cantidad de ceros que tiene este precio. Es así que. Deciden ir a buscar en subastas de tipos ricachones. Para poder conseguir el juego original. Y una de esas subastas. Las van a tener en la ciudad de New Yorkín. Sin embargo. Killua dice. Capaz mi hermano el gordo lo tenga. El gordo gamer. El gordo taku. Y le pregunta. Che. Entre todas tus chucherías. ¿Podés encontrar este juego? Y el tipo le dice. No. Pará. 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 ¿Qué? ¿Me vas a amenazar? ¿Que vas a romper a mi waifu robot? ¿Y a todos mis juguetes? Le dice. No. Te voy a dar la copia de la memory card. Entonces se la envía. Le dice que no. Que no encontró el juego. Intenta hackearlo directamente. Como su waifu detrás. Acá el autor nos cuenta. Como en su momento. Quiso hacer su propio juego de mesa. Y de cartas. Con monstruos y habilidades. Bastante copados. Lo que nos lleva. Al siguiente capítulo. Gret Island. Vamos a ver que se fueron a un ciber. Nuestra pareja favorita. Para buscar información de la memory card. Y que la consola de juegos. Es la Joystation. La compran. Es barata. Y en ella van a poder encontrar. Información de carga. Que tiene todos los slots. Ocupados en este misterioso juego. Pero. Que el juego llamado Gret Island. Del que viene esta memory card. Esta información de partida guardada. No es fácil de conseguir. Cuesta una millonada salvaje total de precios. Sin embargo. Solamente se encuentran 100 ejemplares. A la venta para cazadores. Es así que ellos deciden tomar. El dinero que han ahorrado. Que han ganado en el coliseo del cielo. E ir a buscar una subasta. Donde puedan conseguir el juego físico. Pero antes. Killua dice. Capaz mi hermano el gordo que se viene. Sabe todo. Si no le voy a amenazar. Con romperle sus waifus. Y sus figuras. El gordo le dice. ¿Por qué te voy a ayudar a vos? Si te odio. Le dicen. Porque te voy a dar la copia de la memory card. El gordo recibe la copia. Y le da la información que puede. Y descubren que en New York City. Va a haber una subasta. Donde otros gordos se vienen. Van a vender esa copia. Ellos dicen. Tratemos de juntar la millonada. Con lo que podamos. Pero si no. Vamos a tratar de conseguir. Quien no lo alquilen. Arre. El gordo dice. Así que este juego existe. Voy a tratar de conseguirlo. Por mi propia cuenta. De recrearlo. Cuando de hackearlo. A través de la memory card. Una vez que buscan información secreta. En un sitio web también de cazadores. Les dan más información. De donde conseguirlo. En que subasta turbia. La van a estar ofreciendo. El 14 de agosto. Viene a ser. Va. El 14 de agosto. Se registraron 7 ejemplares. De Gret Islam. Para formar parte de la subasta. De George Sheen. Con un valor inicial. De 8.900 millones de yenes. Oh no. Son un montón de yenes. Así que ambos. Van a pilotear. Con la plata que tienen. Y van a competir. Quien consigue más platita. En ese tiempo. Sin embargo. Gong consigue un montón de plata. Pero. Killua que había conseguido mucho más. La pierde en apuestas. Por otro lado. El equipo de cura pica. Ya está formado. Y se vuelve un guarda espalda. De una de las pibardas. Que va a estar directamente. En esa subasta turbia. Donde va a poder recuperar. Algunos de los ojos. Que les han robado. Sin embargo. Acá le dice. El guarda espalda principal. Que no tienen que tener. Una idea fija. De quien puede atacar. A su líder. Que puede ser cualquiera. Sino que van a terminar. Pagando las papas. Como su antiguo compañero. Y la hija del líder. Va. La hija del líder. Al que tienen que. Ser de guarda espaldas. Es una predis. Es una. ¿Cómo te puedo decir? Es una mística turbia. Que sabe el futuro. De todos los que lee. Vamos a ver. Que comienza la subasta. En el siguiente capítulo. Azo. Y hasta el gordo. Se viene. Va a ir a la subasta. Ah. Mientras tanto. El papá. Aijin. Todavía sigue. Encima de un sapo. Desastroso. Vemos entonces. Que en el camino. Mientras van a comprarse. Unos celulares. Ahí de Movistar. Viene Leorio. Y le dice. No pibes. Ustedes no compren. Cualquier baratija. Vayan y cómprenle. A personal. O a Twenti. Y les regatea. El precio de los celulares. Pero la subasta ya empieza. Y todos. Mirá. Acá está. Mirá. Están todos en traje. Para poder proteger. A la hija de su líder. Ella tiene el poder. Del Lovely Ghost Grider. Donde puede leer el futuro. De otras personas. Pero no el de ella misma. Y estas. Predicciones. Suelen ser. 100% acertadas. Aunque un poco. Engañosas también. Pero mientras ellos. Se preparan. El Genero y Rodan. Se junta. Después de largos años. También para. Abarcar esta subasta. Que es lo que van a robar. Vamos a ver. Que se pelean. Entre ellos mismos. Que agujito están. En esta subasta. Que tanto quieren. Y ahí en una ciudad abandonada. El líder les dice. No. Un objeto no. Vamos a robarle absolutamente todo. Absolutamente todo. A los mafiosos de esta ciudad. Acá tenemos un paneo. Del Genero y Rodan. Donde vemos que algunos. No tienen tanta facha como otros. Pero todos son poderosos. Usuarios de Nen Oscuro. Y es así que todos juntitos. Con el hombre de la cruz. En el frente. Van a ir a robárselos. A costa de la vida de cualquiera. Que se le meta en el camino. Sin embargo. El gordo dice. No. Mierda. No pude conseguir nada. Voy a tener que ir a esa subasta. Sí o sí. Para conseguir el juego. Le dice el papá. Te hago unos 16 trabajitos. Unos 20 mil matanzas. Para poder conseguir esa plata. Para que se la preste. Vamos a ver que Killua y los demás. Se preparan también. Para ir a la subasta. Pero el líder de los guardaespaldas. Está preocupado. Porque una de las predicciones. Que leyó. De los otros mafiosos clientes. De esta subasta. A todos les decían. Que iban a morir. Esa misma noche. Si iban para allá. Al subsuelo de la subasta. Entonces. Ellos van a tener que ir. A comprarle las cositas. En lugar de su dueña. Por otro lado. Vamos a ver como. Para conseguir platita rápida. Leorio. Y junto con Gon. Y Kurapik. Va. Y Killua. Van a empezar a hacer apuestas. Haciéndole trampitas a la gente. Haciéndoles forzar con los bracitos. Para ver si pueden conseguirle. Unos. Un par de dolaritos a esa gente. Y él se va a cruzar con una del Jenny Riordan. No. Que tiene absolutamente. O sea. Tiene un montón de fuerza. Absoluta fuerza bruta. Pero no logra vencerlo a Gon. ¿Qué pasará? Vamos a ver. Porque en el siguiente capítulo. El 1 de septiembre. Con Kurapika acá. Y el resto del equipo. De seguridad. Comienza la subasta. Kurapika se entera de que. Hay un objeto oscuro. Que transformó a su compañera. En ese hombre topo. Y que ella lo quiere conseguir. Para salvarse. Y quemar ese objeto. Para que nadie más caiga. En esa maldición demoníaca. Una parte bastante tranquila. Donde ella nos cuenta. Que tiene el poder de escuchar. El corazón de las personas. Y que con ese sonido. Sabía que Kurapika. Estaba muy susceptible. Por el tema de los ojos. De la tribu Kuruta. Sin embargo. La subasta ya comenzará. Y en medio de esa subasta. Empieza la balacera. Contra todos los espectadores. Ni uno solo. De los que empezaron a estar ahí. Ni los compañeros de Kurapika. Logran sobrevivir. A los ataques del Chennai Rodin. Incluso nuestra Re-Off. La gótica favorita del grupo. La termina aniquilando. A la que podía controlar. Con los besos. Pero la subasta. Apenas inicia. Y todavía no empezaron. A robarlo todo. Y así. Termina este Tomaso. Que tiene publicidad acá. Por ejemplo. De 20th Century Boys. De Haikyuu. De Chensumán. Y de Mejiro Academy. Vigilante. Claro que sí. Muy buena historia. Muy buen tomaso. Y nunca sabe más. Leer un poquito de Hunter x Hunter. Cada vez que se pueda. Somos R-Cine. Esperemos que esto te haya divertido. Entretenido. Y formado. Hecho pasar el rato. Y nos vemos una próxima ocasión. Llenando siempre. Derechito al bici. Seguida. Derechito al bici. Y nos vemos.